Para mí fue muy importante mostrar estos cuerpos para que la gente se sintiera acompañada. Porque muchas veces el tema del cuerpo es un tema muy tabú, en el que te sientes muy sola, ya sean cuerpos gordos, cuerpos con imperfecciones. Yo lo que pretendo es pintar cuerpos que se sienten reconocidas. Cuando trabajas desde lo emocional y lo visibilizas, hay mucha gente que se siente reconocida. Vamos a hablar de cómo vivimos esto, porque está habiendo un cambio. Como una niña, siempre he recibido la idea de que mi cuerpo tenía que ser de una forma. Y a mí, cuando me salían pelos o cuando fui una niña horda, era como... Porque en mi día a mí me faltaron referentes. Los referentes que tenemos son cuerpos delgados, un cuerpo sin manchas, un cuerpo sin pelos, blancos... Creo que es muy importante que haya diversidad y que esa diversidad se muestre. Lo que llaman imperfecciones realmente no lo son. Me llamo Cinta Tor y soy de un pueblo de al lado de Barcelona. Y trabajo en torno a la liberación del cuerpo.